Bendito y amado Jesús, sé que me amas y siempre estás conmigo. Sé que nunca me dejas solo y aunque a veces yo me aleje de ti, tengo la confianza que tú nunca te alejas de mí. Amado mío y Redentor mío, esta noche te entrego mi cansancio, mi fatiga, mis dolores y sufrimientos del trabajo y de este día. Quiero dormir esta noche descansando y pensando en ti. Mi Jesús, anhelo dormir en paz. Anhelo descansar y que mis sueños sean relacionados con tu presencia. Te pido que cuides a mis hijos en esta noche. Cuida de toda mi familia. Cuídanos y protégenos del enemigo. Cuida nuestros sueños y nuestro descanso. Queremos estar más unidos a ti en oración, en espíritu y en verdad. Gracias por este día que me permitiste vivir. Gracias por cada bendición que me regalaste. Gracias por haberme dado la oportunidad de ver a mi familia y mis seres queridos. Te doy las gracias, amado Señor mío, por todas las veces que latió mi corazón. Gracias por la salud que me diste hoy. Gracias por mi trabajo y por la comida que tuve hoy en mi mesa. Te pido por todos los que no la tienen. Hermoso y bello Jesús, te pido perdón por todos mis pecados de este día. Si tuve malos pensamientos. Si me enojé. Si me olvidé de ti. Si tuve alguna discusión no necesaria con mi prójimo. Te pido perdón por todos mis errores de este día. Tú lo sabes todo. Y a ti no te puedo esconder nada. Así que confiando en tu divina misericordia. Me abandono en tus brazos de amor. Y este pecador vive enamorado de tu infinito amor. Bendito y amado Jesús. Te pido que me guíes siempre por el buen camino. De noche y de día. Para que no me dejes caer en ninguna tentación. Y háblame al corazón para nunca ofender al amor de mi alma. Mi adorado Jesús. Gracias por este día. Encomiendo mi espíritu en tus manos esta noche. Para que mañana puedas seguir tratando de hacer tu santa voluntad. Y para seguirte amando cada día más. Te pido Jesús que me protejas y me acompañes en esta noche. En tu nombre. Amén.